Una rosa presumida estaba abriendo sus pétalos al sol y de pronto miró un sapito que saltaba junto a ella y le preguntó ¿qué haces? ¿me vas a lastimar? ¿me vas a ensuciar? y el sapito le respondió te estoy cuidando no te voy a lastimar y de inmediato la rosa lo interrumpió vete de aquí quiero estar tranquila y tú con tu peo aspecto me desesperas el sapito se entristeció pero quería mucho a la rosa y por no verla enojada o triste se marchó e inmediatamente mientras el sapito se perdía en el horizonte la rosa empezó a gritar desesperada los mosquitos la atacaban y lo que hacía el sapito al saltar junto a ella era espantarlos para que no la dañaran así somos la mayoría de los seres humanos por pensar sólo en nosotros y creernos el centro del mundo nos olvidamos de apreciar lo que cada día nuestros seres queridos hacen por cuidarnos por vernos felices pero lamentablemente sólo nos damos cuenta de eso cuando ellos ya no están porque nuestro comportamiento diario cada día los ha alejado un poco más aprovechemos a todas las personas que nos aman y amemos las de igual manera o incluso más y no seamos como la rosa y